¿Alguna vez has sentido esto mientras conduces tu motocicleta? Este fenómeno que tú acabas de ver es un fenómeno conocido como efecto shimmy y es algo de lo que hay muy poca información porque no es tan fácil de estudiar y nos ocurrió con una motocicleta FZ25 de una de nuestras clientes que presentó este fenómeno poco tiempo después de haber instalado una llanta nueva. Así que no te pierdas ninguno de los pasos que seguimos para darle solución a este problema porque puede ser que a ti te haya pasado, te esté pasando o te vaya a pasar y alguno de estos pasos sea la solución definitiva para ese problema. ¡Joder! ¡Mucho! Como ya vimos en las imágenes, el movimiento shimmy o el fenómeno shimmy es ese movimiento descontrolado de la dirección que genera latigazos laterales y que hace que la dirección se vuelva prácticamente imposible de controlar. Y esto es causado por algún elemento o alguna situación mecánica que no está correctamente puesta o en orden en la suspensión y en la dirección de la motocicleta. Así que les vamos a mostrar cuál es el paso a paso a seguir para poder identificar qué elemento de su tren delantero está en línea en alguna situación que no corresponde para poder diagnosticar y solucionar este problema. El primer elemento que tenemos que determinar es este conjunto que es el que está en contacto con el asfalto. Una de las posibles causas del shimmy podría ser un asfalto en malas condiciones, pero seamos honestos, en Latinoamérica son pocos los asfaltos que están en buenas condiciones. Así que tenemos que revisar por encima de eso y dejar de culpar al asfalto, revisar este conjunto que es el que se mueve sobre el mismo. Empezando con el elemento que casi siempre es el que origina el problema y es el desgaste en el neumático o en el caucho de la rueda. Este caucho a medida que va rozando con el asfalto va teniendo un desgaste y dependiendo de la marca del mismo o de la forma del labrado, este desgaste puede ir generando protuberancias que a la postre, en el momento en que van moviéndose sobre el asfalto plano, generan una pequeña vibración que a alta velocidad se vuelve incontrolable. Así que muchas veces esa vibración se soluciona solamente reemplazando la carcasa o el caucho de la rueda. Sin embargo, no es la única cosa que debemos revisar. También debemos tener presente que en países donde los asfaltos están llenos de huecos, como es el caso de Bogotá, es muy común que hayamos sufrido un golpe directo en uno de estas situaciones, en uno de estos huecos, y tengamos una deformación en el rin o en el aro de la rueda. Esas deformaciones van a modificar como tal el esquema de balance de la rueda y vamos a tener una zona de peso desacomodada o incluso podemos tener una aspa del rin desacomodado y esto al momento de girar va a generar movimientos o inestabilidad que se van a exacerbar dentro de este conjunto y por eso vamos a sentir este movimiento. En Latinoamérica es muy común el proceso de rectificar los rines y tratar de devolverlos a su circunferencia original, cosa que realmente es muy complicada porque no hay una máquina que lo haga específicamente sino que termina siendo una labor bastante artesanal. Si hablásemos de esto en Europa o en Estados Unidos, pues inmediatamente lo que te dicen es hay que comprar un aro completamente nuevo. Aquí es la solución ideal, pero por recursos económicos no es la que siempre aplicamos. Así que una vez solucionado el tema de la rueda y del rin, debemos proceder a balancear el conjunto de rueda, rin y disco de freno. Ese proceso de balanceo ya lo habíamos explicado en un video anterior, así que aquí en la descripción te va a quedar el link de ese video para que también te pegues una ojeadita por ahí. Es muy importante el balanceo del conjunto de la rueda porque esto es lo que nos va a asegurar que no vamos a tener una masa descentrada que genere vibraciones durante ciertos rangos de velocidad. Lo siguiente que debemos revisar son los rodamientos de la rueda. Recuerden, también tenemos un video explicando acerca de rodamientos, nuevamente en el link va a aparecer ese video, pero ¿qué son los rodamientos? Son los elementos sobre los cuales la rueda gira en el eje que atraviesa las dos barras de la suspensión. Si los rodamientos están dañados, nos vamos a encontrar con golpeteos o vibraciones pequeñitas en los rodamientos al momento de girar que van a ser amplificados por todo el conjunto de la dirección y estos también pueden ser los causantes de este movimiento brusco. Con estos tres elementos, rodamientos, rin o aro, y rueda descartados y correctamente balanceados, ya sabemos que tenemos este primer grupo de elementos correctamente diagnosticado. El segundo conjunto de elementos es el que denominamos suspensión y está conformado por las dos barras y los elementos asociados al sistema de frenos. Estas dos barras, una que es móvil y otra que es fija, son las que se encargan de absorber las irregularidades del asfalto para que no nos lleguen de forma directa a nuestros brazos. Además, pues ya tenemos un video explicando suspensiones, acá les dejamos en la cajita el link del mismo, pero aquí adentro nos vamos a encontrar con otros elementos adicionales. Un resorte, un aceite y un espacio de aire que son los que finalmente se encargan de absorber estas irregularidades sobre el asfalto. Con el paso del tiempo, el resorte que se encuentra aquí adentro va perdiendo su capacidad de absorción y cada vez se va volviendo un poquito más blando. Y eso tiene incidencia directa en el comportamiento de la suspensión. Además, que el aceite que va aquí adentro también se va degradando porque debe pasar por unas pequeñas válvulas que van al interior de la botella. Y ese aceite también debe reemplazarse. Por otro lado, podemos encontrarnos con suspensiones que pueden tener fugas de aceite en esta parte que son las denominadas fugas de aceite por los retenedores. Estas fugas de aceite van a hacer que una de las barras de la suspensión vaya perdiendo paulatinamente aceite con respecto a la otra. Y esto va a generar un desbalance entre las dos barras. Porque una barra va a tener más aceite, por ende va a ser más dura que la otra barra que tiene menos aceite. Y esto va a generar una sensación de desbalance en la motocicleta que sumado a otros fenómenos podría también llevarnos a este fenómeno del shimmy. Otra situación que también lo puede generar puede ser que tengamos mucho peso en nuestra motocicleta en la parte de atrás y cuando está cargada tanto en la parte trasera pues vamos a perder carga en la parte delantera de la motocicleta. Entonces, la suspensión no va a hacer correctamente su trabajo por tener tanta carga atrás y al quedar tan liviana aquí adelante pues vamos a presentar este fenómeno. Así que si tú normalmente manejas tu motocicleta con carga en la parte posterior o viajas acompañado o con maletas pesadas es importante que hagas un correcto reglaje de la suspensión delantera para esta situación y que así no tengas el fenómeno de tener la suspensión delantera muy liviana con muy poca carga sobre el asfalto y se presente este fenómeno. En este punto también es importante hablar un poquitico de la suspensión trasera. Vamos a esta situación en la que llevamos muchísima carga atrás o porque llevamos peso o porque llevamos acompañante o porque llevamos maletas. Inevitablemente, aunque hagamos un correcto ajuste de la suspensión delantera tendremos que endurecer la suspensión trasera para evitar que nos quede desbalanceada la moto y con poca carga adelante. Además, si tú posees una motocicleta que te permita hacer el ajuste de las suspensiones algo que es muy común en las suspensiones de alto cilindraje una suspensión que te permita jugar con la compresión el rebote y la precarga de la misma sería importante que empieces a hacer pequeños ajustes hasta llegar a una suspensión óptimamente acomodada para llevar mucha carga en la parte posterior. Y esto recuerden que ya lo habíamos explicado en el video de suspensiones así que pegarle una ojeadita no estaría de más. Aquí te dejo la cajita. Si ya hemos revisado y la suspensión se encuentra en correctas condiciones pues el siguiente grupo de elementos que debemos revisar es como tal la dirección. La dirección está conformada por la horquilla inferior o por la T inferior vamos a tener la T superior, el manubrio y un elemento muy importante que son las pesas que van a la parte final del manubrio. En este proceso de revisar este tercer conjunto debemos mirar esta que es la T inferior en donde van colocadas las cunas de dirección inferiores vamos a tener que revisar las cunas de dirección superiores que son las que van adosadas al chasis de la motocicleta. Estas son súper importantes porque sobre las mismas es en las que la dirección de la motocicleta se mueve. Cuando las cunas están marcadas ya por excesivos golpes en la suspensión o en la llanta delantera se deben reemplazar inmediatamente. Y recuerden que tenemos un video en donde hablamos más a profundidad de las mismas nuevamente aquí se los vamos a dejar. Pero resumiendo si las cunas están marcadas deben reemplazarse porque las cunas en esta situación van a ser difícil el tomar una curva o el mover la dirección. Y la segunda situación que se presenta con las cunas es que se hayan soltado y estas se sueltan porque una tuerca que ajusta este conjunto gradualmente va perdiendo ajuste. Cuando esto ocurre las cunas van a presentar o todo el conjunto de la dirección va a presentar de manera exagerada un movimiento como este que obviamente se traduce en una vibración descontrolada en la dirección. Por ende el cambio de las cunas y la correcta sujeción y apriete de las mismas es fundamental. Si una vez que hemos revisado estos dos elementos estas dos situaciones las cunas y el ajuste de las mismas seguimos teniendo la presencia del shimi debemos irnos a revisar el manubrio de la dirección. Y en este lo que tenemos que revisar es uno que no se encuentre doblado por efecto de alguna pequeña caída que puede hacer que estos manubrios que son de una tubería muy delgada pierda su forma o tal vez lo más importante la presencia de estas pesas a los bordes del manubrio. Si alguna vez te has preguntado para qué son estas pesitas lo que hacen es darle inercia a todo el conjunto de la dirección darle más masa. Si este conjunto que es el manubrio fuera de un material supremamente liviano cualquier elemento que lo golpeara haría que por falta de inercia en este elemento se moviera muy fácil. Por eso hay motocicletas que tienen estas pesas en diferentes tamaños y lo que hacen es darle inercia a todo este conjunto para que le sea más difícil entrar en ese movimiento de resonancia. Cuando nosotros instalamos no estoy diciendo que siempre pero ojo cuando nosotros instalamos este tipo de elementos y en ese proceso retiramos las pesas le estamos quitando inercia al conjunto de la dirección así que podemos llegar a favorecer la presencia del famoso movimiento de shiming. No estoy diciendo que esto no se puede hacer lo que estoy diciendo es que hay que saber hacerlo y que si posterior a instalar elementos como este que inmediatamente reemplazan la pesa tenemos la presencia o la sensación de inestabilidad en la dirección muy seguramente es porque hemos dejado demasiado liviano el conjunto de la dirección y del manubrio. Observación si en un momento dado tuviste una caída o tuviste un pequeño accidente y en ese accidente fueron golpeadas las barras de la dirección cabe la posibilidad que este elemento se haya deformado. Con tan solo medio milímetro que este o menos que esto esté deformado la composición de las barras puede cambiar y puede hacer que todo el conjunto de dirección pierda su equilibrio su eje su balance y así también hagamos que el fenómeno de shiming aparezca. Hay un caso particular que ocurre en las motos de alto cilindraje como las hiper sport o las super sport o incluso las motos naked que son motos de más de 600 centímetros cúbicos con muchísima potencia y es que al momento de salir de una curva por haber acelerado o darle muchísimo gas a la moto cargo el tren trasero de la motocicleta lo que hago es generar esta sensación por la potencia misma de la moto la moto va a tender a levantarme el eje delantero es en estos casos que estas motocicletas utilizan un elemento denominado estabilizador de dirección ese estabilizador de dirección es un pequeño amortiguador que nos va a ayudar a evitar que la dirección genere esta vibración pero en esos casos la presencia de esta vibración en la dirección es por la potencia tan grande que tienen que nos levanta el tren delantero y pueda que todas estas situaciones que hasta el momento hemos explicado no estén presentes en esa motocicleta sino que simplemente por una aceleración agresiva te levantamos el tren delantero no hay que descartar todos estos elementos pero en esos casos las motocicletas traen o de fábrica un estabilizador de dirección o los pilotos deciden instalarle un estabilizador de dirección para corregir esta situación y aunque se parece muchísimo las causas son diferentes otra de las funciones de estos amortiguadores de dirección es que ayudar a los pilotos cuando a altas velocidades por encima de 200 220 230 kilómetros por hora las irregularidades del asfalto pueden llevar a que la dirección de la motocicleta se mueva de manera brusca este amortiguador en la dirección este estabilizador de dirección lo que va a hacer es amortiguar estas vibraciones para mantener la dirección firme y estable al final con esta FZ25 la situación que se nos presentó fue que después de revisar absolutamente todo arreglar rim balancear cambiar cunas de dirección revisar las pesas hacer la compra de unas pesas nuevas porque las que tenían eran muy pequeñas el fenómeno se seguía presentando y como habíamos cambiado la rueda de la motocicleta por una rueda nueva hacía un mes pues nunca pensamos en la rueda como tal en el caucho y resulta que la llanta que se había instalado el caucho que se había instalado venía con un defecto de fábrica y poniéndole otros neumáticos otros cauchos el fenómeno desaparecía así que contactamos directamente al fabricante de la rueda al importador y este nos dio una rueda de reemplazo por garantía siendo finalmente esta la solución definitiva para la situación de shimmy que presentaba esa motocicleta bueno mis amigos hasta aquí llegamos con este vídeo y lo que hemos buscado con él es explicarles uno de los fenómenos más complicados de diagnosticar y de solucionar que nos han llegado aquí a la serviteca como vieron son muchos factores los que pueden generar este fenómeno y el diagnóstico del mismo no es nada fácil así que si en algún momento tú lo has vivido lo estás viviendo o tienes un amigo que lo haya vivido pues compártelo este vídeo porque muy seguramente le va a ser útil si tú eres un mecánico que está viendo este vídeo esta guía que te acabamos de dar puede ser la que te solucione el problema de algún cliente que llegue a tu centro de servicio y le puedas dar solución a un tema que de verdad no es nada fácil de diagnosticar espero que les haya gustado espero que se vean los vídeos todos asociados a este fenómeno nuevamente aquí les vamos a dejar las cajitas en donde pueden ir directamente a cada uno de esos vídeos así que si les gustó compártanlo si no habían llegado a nuestro canal antes pues suscríbanse al mismo porque tenemos muchísimo contenido que puede serles de utilidad porque recuerden el conocimiento es de todos así que nos vemos para la próxima chao lín pingüín un saludo un saludo Gracias por ver el video.